La licenciada Ana María Saavedra, directora de la Dirección de la Niñez y Género de la Atención Integral, bienvenida, un placer tenerla. De casos que no son conocidos, que no se muestran, lamentablemente este caso nos da un jalón de oreja, creo yo, a todos los seres humanos. Creer que la extrema pobreza del país ha desaparecido, lastimosamente nos, volver a creer en la persona. Una más análisis, pero lo que sí nos han indicado es que ella estaría con hernia, tendría una hernia. Los niños no iban al colegio, que pedían mucha comida a la vecina, para una mejor sociedad y ayudar a quien realmente lo necesita. Muchas gracias. Gracias Priscila, y bueno, es importante, sumamente importante el rol de los medios, creo que es importante. Una sorpresa, que sea mucho amor y mucho agradecimiento, de verdad, eso es gratis y sé que lo valoramos. Tengo invitados especiales, que nos van a contar un poquito de la experiencia de ser papá, porque no es fácil. Les diré que no vienen con manuales los hijitos, ¿no ven? Entonces, es pues complicado, uno va aprendiendo. Entonces, quiero dar la bienvenida, por favor. Vamos a alistarla, ¿no? Porque yo tenía que entrar con él, estaba lista la camarita y todo, para grabar. Y con el tercero distinto, con él sí, es como que se me hubiera dado mal. Lo que pasa es que lo disfrutan tanto, que cuando puedes darle... ¿Me puedo acercar? ¿Sí? Bueno, me voy entonces directamente con mis siguientes invitados, porque tengo acá a Mariachi, no puede faltar, ¿verdad? ¿Verdad? La buena música. Permítanme acercarme por acá, porque tengo a Mariachi Cruz Azul. De verdad, qué placer tenerlos acá. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Bienvenidos, qué gusto. Hermosas damas, bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Felices de estar acá. Ay, con razón, con razón. Tenemos más y teníamos sorpresas, les decía, amigos. Sí, les voy a presentar a unos pequeñitos que están con nosotros, invitados especiales. Ay, que venga, no, 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 venga. Venga, mi amor, venga, 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 venga. Vamos con mamá, vamos con mamá. Vamos con Javier Azcarrún. Y él nos hablaba de Maciel. Aquí está Maciel Azcarrún. Bienvenida, Maciel. ¿Estás feliz por estar acá? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Venga, los papás, por favor. ¡Y Javi, 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 Javi! Véganse, por favor, a Tony también. Los dejo acá. Tony, tú también emocionado. Sí, emocionadísimo. Feliz día del papi, dile. Sí, le da el micrófono. No, ese no se lo puede llevar. Querido, también, entrégale a su papá, por favor. ¡Ey, qué lindo! A ver, Mateo, tú el encargado para entregarle a tu papi, de parte de todo pulmón. Gracias, de verdad, gracias por la pasión con el mariachi Cruz Azul. ¡Qué canción! Bueno, vamos a dedicar una canción que se titula El Hombre que Más Te Amó. El Hombre que Amó, porque tenemos más en el programa. Y tengo acá a un declamador, Israel Tarquino Salas. Bienvenido, qué gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias por el programa, por la invitación. Nosotros estamos viniendo... Bueno, entonces, no se diga nada más. Vamos a escuchar a Israel Tarquino Salas. Permíteme, yo me levo esto. Con este poema para el papá. Adelante. Que Dios bendiga a nuestros padres. Buenas noches, amigos.